Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Estas son las breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo y le mantengo al tanto a través de Aidimedia. Y dando seguimiento a esta información, hoy viernes regresaron a clases 14 facultades y escuelas de la UNAM. Al menos 14 escuelas y facultades retomarán actividades académicas este viernes después del paro de agresiones en contra de estudiantes del CSH Atscapotzalco en rectoría. En un comunicado, autoridades de la UNAM informaron que al menos 14 planteles fueron entregados y que retomarán sus actividades académicas en los horarios ya acostumbrados. Las facultades y escuelas que reanudarán clases el día de hoy son Economía, o que ya reanudaron clases son Economía, Derecho, Odontología, Ingeniería, Contaduría y Administración, FES Aragón, FES Aragosa y FES Iztacala. Las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla y de Morelia, los planteles 1, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur. Por supuesto, bueno, pues anoche todavía como dato, le comento a usted, continuaron las asambleas estudiantiles en muchos planteles para decidir si se retomaban o no labores el día de hoy viernes después de estos paros de actividades que se acordaron entre el lunes y martes pasado. Así se informó oportunamente. Se mantienen actividades normales en todos los institutos, centros y unidades de investigación de la UNAM, así como los museos, el Centro Cultural Universitario y las clínicas de atención odontológica. Así que bueno, pues hoy viernes ya están de regreso alrededor de 14 facultades y escuelas de la UNAM después de esta situación que acaparó la atención de la prensa, no tan solo nacional, sino internacional. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos encontramos de nueva vuelta. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.